Mira lo que le sucede a tu cabello si lo lavas con vinagre de manzana. El vinagre de manzana es rico en ácidos que ayudan a reducir la grasa en la piel, reduciendo así la cantidad de sebo, alimento preferido del hongo que causa la caspa. Una aplicación regular de vinagre de manzana controla el nivel de pH del cuero cabelludo y el mini previene la caspa, confiere a tu melena más brillo, suavidad, y es más fácil de manejar. Cómo utilizar el vinagre de manzana en el cabello A continuación te presentamos una serie de tratamientos que puedes aplicar para combatir las diversas condiciones por las que puede pasar tu cabello. Para lograr un cabello brilloso y liso debes mezclar una barra dos tazas de vinagre de sidra de manzana con uno litro de agua tibia. Para darle un efecto recto y fino, solamente mezcla una cucharada de vinagre de sidra de manzana con una taza de agua tibia y aplica. Para cabellos maltratados por químicos, debes mezclar una barra dos tazas de vinagre de sidra de manzana con dos tazas de agua tibia. Para el cuidado del cabello rizado, mezcla una taza de vinagre de sidra de manzana con tres tazas de agua caliente. Ten en cuenta que la frecuencia de lavado con este potente vinagre dependerá de tu tipo de cabello, es decir en cabello sondulado, grueso y largo puedes aplicarlo una vez cada dos semanas. Para cabellos láseos y finos una vez a la semana. Para cabellos maltratados por químicos una vez al mes y para los rizados una vez cada seis a ocho semanas.